Digo, ¿nos salimos campeón mundial? Un taxista... Ah, con razón, porque yo cuando venía para acá le dije a un taxista, ¿qué pasa? que no hay nadie. Y me dijo, ¿qué haces? Me pide un interno. La primera vez que habíamos escuchado el término. No, no, no. No, no, claro, el éxito nuestro no pasaba por otro lado de que el cariño de la infancia, ser reconocido y darnos cuenta que algo hacíamos para cambiarlo. Ese es el éxito. Así que estoy muy agradecido y yo les contaré cómo pasamos acá. Bueno, gracias. Yo tengo una cosa nada más. Yo tengo una cosa nada más. Yo tengo otra cosa de la guitarra y yo ya... Me parece que si hubiera tantos caras y caretas por toda la ciudad, yo creo que cambiaría todo entre la decisión y la vida. Así que... Ojalá... Ojalá... Gracias. Gracias. ¡Aplausos! Para tener fría, digo. ¿No? No sé, entonces vendrá un mago, tal vez. Qué lindo el mago, ¿no? Se vendría bien un mago acá. A mí me gustaría ser mago. Yo sería el mago Abelius. Abelito Abelius. ¡Tarán! ¿Viene el mago o no viene el mago? ¡Tarán! ¿Viene el mago o no viene el mago? O sea... ¡Magia! ¿En qué mano tengo el sapito, señora? ¡Me cago el número! ¿En qué mano tengo la mariposa, señora? Bien, nos sentó. ¡Ey! ¡Tarán! ¡Tarán! Este número que voy a hacer ahora es magia. Ya me va de viste, ya me va de viste. Este está buenísimo. Para todo. Con el dedito hacemos giros así. Hacia la derecha. ¿Sí? Están haciendo... Bien. Están haciendo... Están haciendo unos cuadritos mágicos. ¡Oh, oh, oh! Hacia la derecha. Ahora despacito vamos subiendo. ¡Vamos subiendo! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos subiendo! ¡Eso, eso, eso! ¡Mirá que quedó para la izquierda! ¡Tarán! 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 ¡Eso tiene una buena aleja! ¡Ojo! Porque viste que si vos pesás acá abajo para la izquierda, mucho cuando llegan acá arriba están para la derecha. ¡Tarán! 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 ¡Holita mágicos! ¡Ahí va! Ahí te tienen los 3 ¡Silencio! 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 ¡Ven, la paz quedando acá! ¡Apa! ¡Aaah! ¡Si no se vieron a entrar! ¡Vengüenza! ¡Deberían haber! ¡Ay! ¿Qué es esto? Todas estas pinturas fantánicas! ¡Ven, le damos el cambio y el abrazo! ¡Mirá lo que es esto! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, mira lo que es esto! ¡Ay! ¡Mirá allá arriba! ¡China, Japón! ¡En Rosario! ¡Sardo! ¡Dónde tenemos este! ¡Dónde tenemos! ¡Dónde tenemos! ¡Dónde tenemos! ¡Dónde tenemos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo hay! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Don¿de CEO, hoo! ¡Alicitación correspondiente! ¡Clave fiscal! ¡Clave fiscal! Plano de la propiedad Horizontal y vertical Constancia de la fin Número 7 La 8 y la 23 Verificación del rostro De cada uno de los integrantes del espacio De frente De el perfil Y del otro perfil Una bolsa de bizcocho Churi completo Con lechuga, tomate, jamón, queso Salta, tartara, vos de qué lo querés No Los dos completos, qué importa Que poseer una mascota O algún ser extraño del loto plano Buscarme de vacunación al día Y muy importante Libre transaritaria Actualizada ¿Sabías que vamos a preparar el rostro? Mario, este año Lebramos de 40 pares En el barco cultural de la ciudad Porque amamos la cultura Porque nos encantan los años Sacamos a más de 70 artesanos De la calle y a pizza Estaban ejerciendo el trabajo ilegal Además, bajamos la tasa de mortalidad Y un ratillo fácil Ahora solo fue una persona que hace 20 horas También, sumamos nuestra campaña Armados en Casa Para que vos, tu familia Se te extiendas de los malhechones Y que es muy fácil Ingresar a la página web Bajar el formulario Llegarle enseguida a las 24 horas Vas a tener armas en casa Pero para los niños más chiquillos Rosario, más segura Porque las escuelas Se ven mucho mejor decoradas con balas ¿Por qué? Bueno, porque Rosario es la ciudad del arte Y nosotros somos Municipalidad de Rosario A mí me parece que se funda un poco violento Como que fue un poco de choque Ay, Eduardo Escúchame una cosita Si nosotros no ponemos malduras Nos pasan por encima, querido ¿Entendés? ¿Me entendieron? Ay, Eduardo Ay, Eduardo ¿Qué es lo que se entiende? ¿Sí? Mira, mira Mira como pastillas Ay, firme cosita Ay, es raro Sí, es muy raro Sí, es muy raro Sí, vamos a expulir una multa Están viendo mis ojos El gato Están viendo mis ojos Están viendo mis ojos Ay, por favor El gato Puedes Dale Pócalme Ay, ahí Para mí Ay 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 Es que es el estismo Ay Esto despierta todo Y se estira Porque está todo No, no te falta 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 Es suavecito No, no te falta No, no te falta No, no te falta No, no te falta Es el estismo Es que es el cerreo Sí Y como que me hace La fuerza Por ver a alguien No sé Como que Ay, lo tengo En la punta De la lengua Acá Acá lo tengo Ay, ahí Como era Ya sé John Lennar No, no te falta 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 ¡Gracias! 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 Ay, qué ordinario esto. Ay, qué horror tiene olor a viejo. Ay, escuchen una cosita usted. Con usted queríamos hablar como de la principalidad de los años. ¿Cómo fue el que tenga los años en ese estado? ¿Qué? ¿Qué dice dónde debe estar con usted? ¿Qué? A ver, necesitamos hablar con el responsable de esta sala. ¿Qué? Yo, yo, no está aquí. No aburrido. No aburrido. No aburrido. ¿Qué ha podido venir? Bueno, dígale al responsable de esta sala que vamos a volver. Que vamos a volver y vamos a necesitar que nos dé todos los papeles correspondientes. Que tenga el baño en condiciones. ¿Sí? Especialmente el baño en condiciones que los dejo sin contira. Porque si no, se la van a ver con nosotros querido. Muy bien. Se va a informar. Bueno, vamos a estarlo. Nos vamos a llevar esto como evidencia. Ay, qué asco. Perfecto. Muy bien. Adiós. Muy bien. Adiós. Número. But esta vez Großel. médio. Gracias. 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 ¡Ah! 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 Ay, que fuerza tenés. Ay, me hiciste daño. ¡Esta tía! 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 Ok,operso. . Shrey. Karen. LUCAS, LUCAS, LUCAS ok, LUCAS, LUCAS wait, wait hace vida malvada candina fucking shit look at me, now look at me, now no, this is serio, esto es look at me, now ha 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 fuck ah 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 what ah 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 Aplausos ¡Okey! Cuéntame Ya te he sentido con la chapeta, eh ¡Fuckin' este te que acá! ¡Hita sin años! ¡Okey! ¡Ladies and gentlemen! ¡Ladies and gentlemen! ¡¡You were around the fucking world! ¡In the evil, motherfutish Earth Clonazepad Así No, eh No, ponle la mano así Así ponle la mano Así ponle la mano No clorace pan, eh No, ustedes melisa O cual es súper híbrida ¡Eh, ya, man! ¡You can fucking shit that a ragged boss! ¡Ragged boss! ¡Ok! ¡Ah! 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 No, 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 no.